hola amigos les traigo una serie de chi gong para dormir mejor y no solamente les va a ayudar a dormir mejor sino que también tiene propiedades rejuvenecedoras pueden sentarse en una silla así como estoy yo al borde de la silla o también a la orilla de su cama o también pueden sentarse en su cama con las piernas cruzadas si les es cómodo si no es cómodo en una silla está bien o al borde de su cama los pies están planos en la tierra y vamos a ubicar este punto que se llama mar de sangre se muestra aquí en la figura solamente colocan sus pulgares en este punto no es necesario que haya mucha presión la lengua va a estar tocando el cielo de la boca tomamos una respiración profunda tomamos otra respiración profunda y dejamos salir un bien cuando lo deseen después de que vean cómo se hace pueden cerrar sus ojos vamos a inclinarnos ligeramente hacia adelante pero manteniendo la coronía hacia el cielo el baje fue hacia el cielo y vamos a rotar en contra de las manecillas del reloj a su izquierda de manera suave van a inhalar medio círculo cuando van hacia atrás y van a exhalar medio círculo cuando van hacia adelante todo por la nariz inhalan suave exhalan suave y con la intención de irnos relajando más y más para dormir mejor pueden imaginar también que están en su lugar favorito en un lugar muy bello puede ser a la orilla del mar o en un bosque vamos a hacer aproximadamente este movimiento vamos a hacerlo aproximadamente unos cinco minutos hacia un lado y otros cinco minutos hacia el otro lado cierren sus ojos relájense cada vez más relajados olvidándonos de todo lo que ha pasado en nuestro día en nuestra semana en nuestro mes no se preocupen tanto en hacerlo perfecto simplemente en disfrutarlo pueden fingir unos bostezos pueden fingir unos bostezos pueden fingir unos bostezos ooooh y yo les indicaré el momento en cambiar de dirección ooooh yo les indicaré el momento en cambiar de dirección Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Última vez Cambiamos de dirección Inhalando al movernos hacia atrás Exhalando al movernos hacia adelante Respirando en círculo Cada vez más relajados Cada vez la mente más calmada Exhalando al movernos hacia atrás Exhalando al movernos hacia atrás Amén. 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 Última vez. Y descansamos. Van directamente a dormir o pueden también meditar si así lo desean. Tomamos una respiración profunda. Que tengan dulces sueños. ¡Gracias!